Anda y dime, dime, dímelo Me siento vigila de solazo Ay, que escucho tu silencio perfumado Y tu caricia que me llena de color Anda y dime, dime, dímelo Me siento tan solito aquí en mis pies Nace el agua, nace el río, nace tu cariño Como un niño que me deja su ilusión ¿Será que me acompaña, que lleva una guitarra Pa' cuando yo me sienta solito en la espera? Me llena de alegría Ya, y te rezo cada día Ya, y alumbrame la vida Y no me dejes de cuidar Y no me dejes de guiar Estás aquí, estás allá contigo, la verdad Recuerdo el día en que he perdido Y me quedé Rosé de lágrimas, mi pueblo adormecido Tinte de grises, mis anhelos, mi hecha Bendito sea el momento Bendito sea el momento Y en que nos conocimos Lanzándole a la vida Sin rumbo y sin prisa Y me llena de alegría Y aún, y te rezo cada día Y alúmbrame la vida, y no me dejes de cuidar, y no me dejes de guiar ¿Será que me acompaña, que lleva una guitarra, pa' cuando yo me sienta solito ya me espera? Me dejes de alegría, y te rezo cada día, y alúmbrame la vida ¡Gracias por ver el video!